Si vos sos un altar de regolanda, no hay ser juntos, no me cruza el más tarde Si tú le gustas con la confianza, y me gusta buscarle la balanza El que es derecho es un aliento, el que avanza, y a tocar el medio de la escuela se enseñanza El que es derecho es un aliento, el que avanza, y me gusta buscarle la balanza